...también al 7. Ahora sí, arrancan los competidores, la partida es mala para el 3, el ejemperton Hagen salió caminando y se queda en el último lugar. Salta rápidamente por la parte interna, Grey Camono, va a tomar la punta, ataca The Revengers, se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo por la parte de sendera de la cancha, McCain, junto a él viene quedándose el número 4, Royal Crusader. Luego viene apareciendo por el centro, Abuelo Pax, junto al número 3, el caballo de Tom Hagen, mientras que el tordillo, Salt in the Ring, se ha quedado en la última colocación a unos 10 cuerpos del primer lugar. Domina Grey Camono en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, The Revengers está en el segundo, McCain está en el tercero, en el cuarto Royal Crusader, en el quinto intenta movilizarse el 3, Tom Hagen. Luego se viene quedando el caballo Abuelo Pax, mientras que el 6 continúa bastante lejos en el último lugar. Grey Camono está en punta, trae ventaja de dos cuerpos, intenta el esprintado y lo está consiguiendo en el segundo de Revengers, en el tercero aparece McCain, muy exigido en 45-3 para la media milla. El que mejora bastante desde el cuarto es el número 7, Abuelo Pax, cuando van a ingresar ya a la recta final de la World Park. Domina Grey Camono con Víctor Carrasco, ventaja de tres cuerpos, allá viene el 7, Abuelo Pax a tratar de comprometerlo por la parte externa. Grey Camono en punta, Abuelo Pax por la parte externa, está a dos cuerpos y se sigue acercando. Grey Camono en punta, Abuelo Pax a cuerpo y medio, Abuelo Pax contra Grey Camono que se defiende, domina el 2, aquí está la raya, ganó Grey Camono de punta a punta. Segundo, Abuelo Pax, tercero y el Crusader, cuarto para McCain.